Lorena Tapia, Ministra de Ambiente, reiteró que se realizan los estudios respectivos para determinar el daño ecológico y social que tuvo el derrame de crudo ocurrido en el sector del Reventador, en la provincia de Sucumbíos y que principalmente afectó al río Coca. Alrededor de 100 técnicos y personal del Ministerio del Ambiente supervisa que la evaluación del daño ambiental causado por el derrame de 10.000 barriles de la empresa Petroecuador siga los parámetros correspondientes para que no exista alteraciones en los resultados. Que no exista ningún elemento externo que modifique los resultados del muestreo tomado tanto en agua, tanto en suelo, desde el sitio de la toma de las muestras hasta los laboratorios acreditados. Parte del crudo derramado fue a dar a las aguas del río Coca, que sirve como fuente de captación del sistema de agua potable de la ciudad del Coca. Petroecuador deberá abastecer de líquido vital a las áreas rurales y urbanas que han sido afectadas. Para las poblaciones rurales el abastecimiento se dé mediante la entrega de bidones de agua durante 5.000 bidones de agua de 12 litros cada 3 días. La ministra de Ambiente Lorena Tapia viajará a la provincia de Sucumbíos para recibir los resultados de los análisis y responder a las dudas que tenga la comunidad. En Quito, Paola Hurtado, Telerama Noticias.